El mensaje en estos días de unión familiar por parte de la Iglesia Católica está encaminado a... Hoy el saludo de parte de la Diosa de Pasto, les invitamos a vivir esta Navidad en familia. El Papa Francisco en el mensaje de Navidad que envía a todo el mundo nos habla sobre el silencio, la importancia del silencio para encontrarnos en el corazón de Dios. De verdad yo quiero invitarlos a ustedes, padres de familia, hijos, hermanos y demás familiares, aquí vamos la Navidad, vivir la Navidad es acercarnos al otro para servirle, para ayudarle, para hacerlo feliz. La Navidad es que tú te des, tú te regales, que tú seas Navidad para el otro cuando tú haces el bien. El amor fraternal, la solidaridad y respeto son los valores fundamentales que deben primar no solo en los hogares, sino en cualquier ámbito. Navidad no es un día en el año, Navidad son los 365 días del año, cuando tú haces el bien, allí es Navidad porque allí nace Dios. Que Dios te bendiga a ti, que Dios te acompañe y te proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teniendo en cuenta el mensaje del Santo Papa, la Iglesia insta a todas las familias a celebrar la Navidad en paz y recogimiento espiritual.